Tomas esta materia de la propiedad intelectual, porque cuando estudian Derecho, sobre todo los alumnos que ahora nos están escuchando que estudian Derecho, pues en principio estudian toda la base, el Derecho Romano, luego la parte del Derecho Moral y demás, y luego ya lo van haciendo por áreas o materias. ¿En qué momento, doctor, decides elegir esta especialidad? Bueno, yo tengo un primer acercamiento. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad que me da muchísimo gusto estar acá. Y yo hice la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, y en aquellos tiempos, desde finales del siglo XX, don David Ángel Medina, que es prácticamente el padre de la propiedad intelectual en este país, daba clases en la Ibera. Entonces, cuando tomé la materia con él, no sucedió nada. Y ya en el ejercicio profesional, desde el año de 1994, entré a trabajar como jefe de asesores, de quien entonces era director general del Derecho de Autor. Con él, dentro de su equipo de trabajo, se hizo la ley, que actualmente todavía está vigente, y pues prácticamente eso es lo que terminó por enamorarme de la materia. Pero, de pronto, la parte de por qué se genera una profesión, en este caso una licenciatura, pues es para atender a problemas sociales. Y en ese sentido, ¿cuál sería el problema que usted, experto en esta materia, estaría atendiendo en México, que es un país en donde, de unos 15 años para acá, algunas industrias, sobre todo las creativas, pues han venido creciendo y siendo necesarias tener una legislación en este rubro? Mira, yo creo que la propiedad intelectual, o el Derecho de Autor en particular, nace de la necesidad que tienen quienes se dedican a la actividad creativa, de tener una remuneración por su trabajo, y que esto aliente a la formación de nuevos elementos culturales. A lo largo del tiempo, digamos que esa sería la base, a lo largo del tiempo hay un debate muy profundo, y siempre lo habrá, entre el derecho de autor, el derecho a ser remunerado por el trabajo intelectual, y el derecho de los ciudadanos a obtener información y a la libertad de expresión. Yo creo que esa es la dinámica a la que responde el derecho de autor en nuestros tiempos. Por otro lado, bueno, yo me acuerdo cuando entré a la licenciatura en Derecho, todos queríamos ser penalistas. Claro, claro. Y a mí el derecho penal práctico nunca me ha gustado, teórico tampoco, aunque me gusta mucho la novela negra, y es una definición de cada quien, uno escoge la rama del derecho que es acorde a la personalidad de cada quien. Y para mí la cultura es el elemento del cual vivimos, y el abogado en propiedad intelectual, en derechos de autor, es un abogado que tiende a la vida cultural, al conocimiento de las manifestaciones del arte, que está interesado en la comunicación, ese tipo de cosas. Para entrar en materia, ¿cuáles serían las diferencias para también entender de qué manera se protege alguna, pues digamos, obra, ¿no?, literaria, plástica, y de qué manera se protegen las marcas? ¿Es lo mismo, son las mismas instancias, es el mismo procedimiento, o hay tratamientos diferentes? Mira, la propiedad intelectual en general se divide en dos grandes ramas. Por un lado el derecho de autor, por el otro lado la propiedad industrial. El derecho de autor tiene, a su vez, dos ramas principales. En la protección de las obras, es decir, literarias, cinematográficas, etcétera, hay un catálogo que está en la ley que atiende al tipo de lenguaje. Así es. Se considera obra literaria cualquier cosa que está hecha en un lenguaje articulado. Ok. La fotografía que trabaja con luz, la arquitectura que trabaja con espacios, el arte utilitario, en fin. Dentro del derecho de autor también está otra rama que son, digamos, los registros administrativos. Las reservas de derechos al uso exclusivo, los títulos de las revistas, los títulos de las columnas de los periódicos, las publicaciones periódicas, las revistas, etcétera, las difusiones periódicas, páginas de internet, noticiarios, programas de tele. Eso es derecho de autor. Ok. Por ejemplo, los programas de cómputo se protegen como obra literaria, porque en realidad son expresiones en un lenguaje articulado que puede leer la máquina. Ok. Del otro lado está la propiedad industrial, que tiene dos grandes ramas. Uh-huh. La primera son los signos distintivos, que son las marcas. Uh-huh. Las marcas que distinguen productos y servicios de otros de su misma especialidad. Ok. O sea, nos permiten señalar quién es el fabricante y qué calidad esperamos. Claro. Y la otra rama de la propiedad industrial son las innovaciones tecnológicas, las patentes, las mejoras, etcétera, etcétera, que eso implica un crecimiento de lo que le llamamos el estado del arte. Claro. Es decir, en el momento en que entra una solicitud de marcas, cómo está el conocimiento técnico general, cuál es el paso que sigue, eso es lo que se puede ver. Ok. Ahora, ¿cómo es que nace esta inquietud por todos estos años, bueno, de experiencia y de conocimientos y ahora que nos haces explicaciones y precisiones sobre estos conceptos? ¿Cómo nace la idea de hacer un libro o de consolidarlo en un texto? O sea, ¿por qué? Yo creo que la investigación también de clase de filosofía del derecho, también creo que es importante tener un área práctica y un área teórica. Sí. Y yo creo que los abogados durante muchos siglos nos hemos ido apoderando del lenguaje y hemos creado una frontera entre quienes son abogados y quienes no lo son. Ok. De la misma manera en que lo han hecho los médicos, por ejemplo. Ok. Y en el sentido de los abogados eso significa también la cuota de poder. Claro. En la medida que la gente no entiende tiene que obedecer lo que el que entiende dice. Claro. Y este trabajo es un poco llevar el lenguaje más allá de la frontera técnica para hablar sobre todo de literatura, de cultura, de cómo los libros cambian mi vida y cómo hacia el final del texto, hacia el final del libro, se puede hablar de cierta narrativa del derecho. Claro. El derecho te cuenta una sociedad como quisiéramos que fuera. Y esto desde luego, bueno, mi actividad como abogado es parte de ese contacto que tenemos quienes nos dedicamos a la propiedad intelectual entre escritores, etc. Yo me veo a mí mismo como un escritor. Claro, y que son de cierta manera como narradores natos para poder explicar e interpretar, porque la ley muchas veces es esas interpretaciones. Así es. Entonces justo nos vamos ahora a enfocar en este libro que ahora estás presentando, que lleva por nombre Sistema del Sol, que tiene una historia también poética por ahí. No sé si quieras platicarnos de dónde viene el título, cómo es Consolidio. Bueno, Sistema del Sol es un verso del Sol de Monterrey de Alfonso Reyes. Ok, ok. Alfonso Reyes apareció en mi vida cuando estaba yo en la preparatoria. Ok. ¿Y de Marcos? En la Salle, y estaba yo cerca de la Capilla Alfonsina. Ok. Entonces tenemos la buena costumbre como estudiante de preparatoria de volarmos las clases. Ok. Pero en vez de irme a jugar fútbol, había un anuncio que decía Capilla Alfonsina, y entonces cuando yo tendría 16 años, iba a la Capilla Alfonsina. Wow. Y para mí fue una revelación, digamos, de la cantidad de libros, la casa de Alfonso Reyes. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que hizo que te empatizaras? Mire, Borges escribió un poema en memoria de Alfonso Reyes. Y yo en aquel tiempo ya era un lector vicioso, y Borges decía que para entender la prosa en lengua española había que empezar por Alfonso Reyes. Ok. Ya con la recomendación así, y descubrir la casa a dos cuadras de la escuela. Claro. Pues fue como una, en ese tiempo en que no creé mucho en la magia, pues desde luego que eso era magia. Y la literatura, bueno, pues he sido un lector de toda la vida, y creo que más que ser un libro de reseñas o una impresión estética, lo importante, yo creo que lo que vale la pena es hablar de qué es lo que hacen los libros con nuestra vida. Ok. Como nos golpean de determinada manera, nos reconstruyen de otra forma. Entonces, cada función de la literatura, y en conjunto después de algunos años de lectura, los libros que más me, 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 algo me dijeron son los que están aquí reunidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los libros que más me, 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 me,